Hola, ¿cómo están traders exitosos? Mi nombre es Ulises y seguimos con la serie de conociendo el TeamCore Swim. Esta vez vamos a ver la sección de información de la cuenta o account info. Nos vemos en el TOS. Perfecto, estamos en el TeamCore Swim y luego aquí a la mano izquierda, que estoy con el mouse, voy a darle un clic en la flecha esa que está en el centro de esta barra vertical para que abra la sección de los Watchlist. En la parte superior de los Watchlist tenemos lo que es account info, donde me da la cantidad de dinero que tengo disponible para hacer trading con diferentes instrumentos financieros. Pero hay unos términos que no conozco, ¿sí? Esos términos puedo configurarlos aquí, en esta ventana de la mano derecha aquí, en Customize Gadget. Y luego observar qué me puede servir y qué no. Aquello que yo necesito que aparezca aquí, lo puedo conseguir en la ventana de búsqueda que está aquí en la mano izquierda. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, si usted quiere saber qué significa, lo único que tiene que hacer es ir del otro lado, del otro lado, a Educación, Education, donde estoy aquí en la mano derecha, Education. Y luego darle un clic en Education, ¿sí? Vamos a cerrar un ratito esta pantalla para que nos deje entrar en Educación. Y luego en Learning Center, ¿sí? Cuando le damos un clic allí en Learning Center, nos va a salir, permítame cerrar un poquito esto, para que nos muestre más espacio aquí. Nos va a salir una zona que nos permite poner lo que nosotros queramos investigar, un área de búsqueda. Si queremos saber, por ejemplo, el último de los items que dice aquí, Catch and Sweep Vehicle, entonces tenemos que ponerle el nombre allí, Catch and Sweep Vehicle. Entonces, dentro de toda la sección que explica qué cosa es esto, seguramente dándole un clic, aparecerá. Aquí aparece la palabra Catch and Sweep Vehicle. The Catch and Sweep Vehicle section contains such information. Bueno, necesitamos que nos explique más y le vamos a dar un clic al vínculo que tiene en la parte de abajo, a la dirección. Le vamos a darle un clic allí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el account statement, te explica datos como aquel que estamos buscando, como el Catch and Sweep Vehicle. Toda esa información aparece en la parte inferior y nos explica con detalle qué cosa significa eso, dónde lo podemos ver, todo. Entonces, si así como investigamos eso, también nos interesa saber qué significa Net Liquidation Day Trades, también lo entramos aquí de la misma manera como hemos visto el item anterior y le ponemos todo lo que queramos. De esa manera vamos nosotros a aprender muchas cosas y todo está dentro de la misma plataforma, el TeamCore Swing, sin tener que salir de ella, sin tener que buscar en el internet. ¿Está bien? Perfecto, hasta aquí entonces la explicación de lo que es el account info y todos los datos que están dentro del account info y cómo podemos investigar más sobre ellos y aprender. Gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.